Muy bien, acá en el Blackboard vamos a, un momento vamos a retirar la imagen para que pueda tener mejor resolución. Buenas tardes nuevamente con todos, buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que son enfermedades intersticiales. Cuando yo voy a, voy a poner ahorita mi pantalla, pero cuando yo comparto mi pantalla, no los puedo ver, ni puedo ver sus opiniones, así que, siéntanse libres nomás de interrumpir, hablar o decirme si hay algo que no se está bien. Pues ahorita, así, pues ahora sí espero que todos se están viendo. Muy bien, este, pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí, sí, sí. Sí, doctor. Excelente, muy bien, entonces ahora sí les voy a también pedir que apaguen sus micrófonos, excepto para, bueno, cuando quieran hacer alguna pregunta. Y hoy día vamos a hablar, el tema compete a lo que son enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? Bueno, esto, ustedes lo van a escuchar bajo los términos enfermedad pulmonar intersticial, y cuando es bilateral, generalmente se usa este acrónimo de PIT, enfermedad pulmonar intersticial difusa, que no es probablemente la mejor manera que vamos a llamarlo, y vamos a ver un poco por qué, ¿no? Antes de eso, nosotros, clásicamente, las enfermedades pulmonares o en las hemiologías se han dividido en enfermedades parenquimales y en enfermedades intersticiales, ¿no? Y esa distinción es un poco artificial, y es por qué, porque el parenquima pulmonar en realidad consta de las células alveolares, ya saben ustedes, los neumocitos tipo 1 de arrevescimiento, y los neumocitos tipo 2, que más bien tienen una función de producción de surfactante. Pero también, esas células epiteliales, los alveolos, tienen que tener toda una estructura, una malla de soporte, que consta de colágeno y miofibroblastos, y eso es lo que conocemos como intersticio alveolar. Pero si ustedes se dan cuenta, el intersticio en realidad forma parte integral de lo que es el parenquima pulmonar, o sea, es un... Entonces, hacer una distinción entre una enfermedad parenquimal pulmonar y una enfermedad intersticial es un poco artificial, ¿no? El intersticio, como les comento, como definición, es un espacio que está ocupado por colágeno, por miofibroblastos, y que se extiende entre las membranas basales epitelial y endotelial. Es decir, ¿a qué nos referimos? Esto en amarillo es el alveolo, esta célula plana es el neumocito tipo 1 y esta célula con manera de nube representa el neumocito tipo 2. Entonces, esto es el alveolo y este sería el corte transversal de un vaso sanguíneo con un par de glóbulos rojos adentro, ¿no? Entonces, ese espacio que hay entre la membrana a nivel de la célula epitelial alveolar y de la célula endotelial, este espacio es justamente el intersticio, ¿no? Donde, en estas rayas esquematizan fibras de colágeno y estas células están representadas o representan... estas células representan miofibroblastos. Entonces, esto es cuando hablamos de intersticio nos referimos a esto, ¿no? Entonces, la enfermedad pulmonar intersticial difusa es un grupo muy heterogéneo de enfermedades cuyo denominador común es que atacan predominantemente, pero no exclusivamente, al intersticio. Si ustedes ven acá, por ejemplo, si yo tengo algún proceso inflamatorio acá a nivel intersticial, esto va con el tiempo definitivamente comprometer a los alveolos. Entonces, las enfermedades pulmonares, digamos, entre comillas, intersticiales, van a terminar casi siempre, si no es siempre, comprometiendo la función alveolar. Por lo tanto, desde hace algunos años, se ha sugerido emplear o cambiar el término por enfermedad pulmonar parenquimal difusa. Y esto es el término que se usa más, digamos, en la escuela europea, mientras que la escuela norteamericana prefiere seguir usando el término de enfermedad intersticial, ¿no? En contraposición a la enfermedad parenquimal, en la cual, digamos, aborda esencialmente patología cuyo foco de ataque primario es el alveolo, ¿no? Muy bien, independientemente de si les llamamos enfermedades pulmonares intersticiales o enfermedades pulmonares parenquimales, estos representan más o menos el 15% de pacientes afectados por patología respiratoria. Y en realidad es un grupo, como ya hemos visto, heterogéneo y amplio de entidades, ¿no? Y hay más de 150 entidades que pueden condicionar esto, ¿no? Y el denominador común de todas estas condiciones es que este intersticio, ¿no? Que normalmente vemos acá, y esto es una, este intersticio, es una estructura de soporte elástico que permite una buena distensibilidad del alveolo, es reemplazado por un tejido duro, fibrótico, que impide que el alveolo abra convenientemente. Y entonces, esta expansión del alveolo contra un intersticio fibrótico duro va a dar lugar a un sonido característico que es el denominado crepitante velcro, ¿no? Velcro es el término que usamos para el pega-pega, ¿no? El pega-pega, estas telas que humanas separan y hacen un sonido característico como el que encuentran ustedes en los tensiómetros, por ejemplo, ¿no? Ahora, la enfermedad pulmonar intersticial tiene, digamos, desde el punto de vista de la anamnesis, esencialmente, ¿cuáles son, digamos, los puntos claves a identificar cuando nos enfrentamos a una enfermedad pulmonar intersticial? En primer lugar, identificar. Esto es agudo, y hablamos agudo generalmente cuando esto es de menos de seis semanas, o es crónico, ¿no? Más de seis meses. En el camino, quedan los subagudos entre seis semanas y seis meses. Identificar los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que casi siempre están asociados a una enfermedad pulmonar intersticial difusa en un sentido amplio? Disnia. Disnia es largamente el síntoma más importante. Y tos, eventualmente, también, ¿no? Siendo bastante menos frecuente, es la hemoptisis o el dolor pleurícico. Y acá, es muy importante reconocer, ¿no? Como antecedentes, o sea, y acá la sección de antecedentes, dónde ha vivido, los lugares en que ha vivido, y dónde ha trabajado el paciente, es fundamental, ¿no? En primer lugar, porque en el Perú nosotros tenemos una condición bastante frecuente, que es lo que se llama exposición a combustibles de biomasa. Combustibles de biomasa involucran, pues, a la leña, involucra, a la bosta, que es la deposición seca de la vaca, o del ganado en general, que se utiliza para cocinar. Y esto, en las zonas alpandinas, generalmente ubicadas por encima de los 3.500, 4.000 metros, se utiliza para la cocina en ambientes muy cerrados, y esto genera una lesión crónica pulmonar que lleva, justamente, a una activación de la producción de colágeno, a la generación de fibrosis, y finalmente a la enfermedad intersticial difusa, ¿no? Dentro de las exposiciones ocupacionales vamos a revisar también que, sobre todo, pacientes antiguamente, por ejemplo, y ustedes van a ver eso en personas que ahora tienen 60, 70 años, prácticamente ingresaban a la mina, sin ningún tipo de protección. Entonces, tenían exposición a sílis, exposición a carbón, este, actualmente algunos mecánicos, exposición a asbesto, ¿no? Y, por supuesto, el antecedente de tuberculosis, porque recuerden ustedes que, sobre todo en la antigüedad, las tuberculosis, muchas veces se tenían que curar solas, no había tratamiento para la tuberculosis, y, por lo tanto, lo que teníamos era secuelas fibróticas extensas, ¿no? Entonces, estos tres antecedentes, la exposición a combustibles de biomasa, las ocupaciones de riesgo y el antecedente de tuberculosis, tienen que estar bien claros en nuestra historia clínica. ¿Dejó de compartir? Creo que sí, ¿no? No sé por qué se salió. Vamos a... A ver. Ahora sí. Ahora sí lo ven, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Entonces, ya hemos visto un poco, entonces, qué es lo que tenemos que obtener de la anamnesis. Los síntomas principales, esencialmente, distinto, identificar si esto es agudo o crónico, y dentro de los antecedentes, dar especial énfasis a lo que es la exposición a combustible de biomasa, este... digamos, las exposiciones ocupacionales importantes y el antecedente de tuberculosis. Ahora, desde el punto de vista del examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Esencialmente, todos los signos tienen una fisiopatología común, que es que el alveolo no se puede distender. Entonces, hay restricción del volumen pulmonar. Lo que vamos a encontrar es cuando hagamos la inspección y la palpación del paciente, vamos a encontrar una disminución de la amplización. Cuando percutamos, también vamos a encontrar una disminución en el área de excursión pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nosotros normalmente una persona percutimos y la invitamos a inspirar y van a ver ustedes que la zona de percusión se amplía un poco. En estos pacientes, no. O sea, percuten, el paciente inspira y no van a encontrar una... un incremento en el área de percusión pulmonar. Y a la auscultación, lo que vamos a encontrar son estos crepitantes característicos de tipo velcro que ya hemos comentado. Ahora, en el examen extrapulmonar, ¿no? ¿Qué claves nos pueden ayudar? Por ejemplo, si nosotros encontramos que además de la enfermedad, digamos, además de los signos de compromiso intersticial, encontramos zonas localizadas de disminución del murmullo con egofonía, sugerentes de derrame pleural, entonces deberíamos pensar en que este paciente tiene una enfermedad reumatológica o asbestosis. Si tiene hipocratismo digital, es importante porque esto se ve en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y en casos de secuela tuberculosa. Finalmente, si el paciente tiene signos asociados enfermedades difusas del tejido conectivo, incluyendo pues sinovitis a nivel de las articulaciones interfalángicas, metafalángicas, presencia de vasculitis cutánea o compromiso renal, todo ello nos haría pensar en enfermedades con un componente vasculítico autoinmune, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos qué es lo que debemos preguntar, qué es lo que encontramos al examen físico, y ahora vamos a un poco clasificar. Y cuando nosotros encontramos el síndrome de enfermedad pulmonar intersticial difusa, nosotros tenemos que tratar de plantear nuestro diagnóstico diferencial. Y nuestro diagnóstico diferencial se relaciona así, tenemos enfermedades intersticiales de etiología conocida o de etiología desconocida. Las enfermedades principales que tienen una etiología conocida, clásicamente pues no en las enfermedades difusas del tejido conectivo, esclerodermia, así como en la piel se pone una piel dura, cartonada, lo mismo sucede con el tejido conectivo del pulmón. Y polineositis también es una de las condiciones, es una enfermedad en la cual hay un proceso inflamatorio muscular, pero también tiende a generar enfermedad inflamatoria a nivel del intersticio pulmonar. Paciente que ha estado expuesto a vestos, a sílice, trabajadores de vidrio, o que trabajan en general con sílice. Dentro de los fármacos hay muchos fármacos que pueden asociarse a enfermedad interfacial, pero me gustaría incidir en estos dos, en amiodarona, que es un antiarrítmico muy utilizado, y un conocido nuestro que es la nitrofurantoína. La nitrofurantoína es un antibiótico muy utilizado para infecciones urinarias, pero muchas veces en pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, uno le da pequeñas dosis de nitrofurantoína durante varios meses. Eso se llama profilastis, esto para evitar que hagan un nuevo cuadro de infección urinaria. Entonces, estos pacientes también están expuestos a eso. La amiodarona es un fármaco antiarrítmico, también se usa durante varios meses. Entonces, son fármacos que comúnmente se dan y que se dan durante varios meses, y que pueden estar condicionando la presencia de enfermedad intersticial. Hay algunas exposiciones ambientales, y esto es importante, lo que es la leolitis alérgica extrínseca, o sea, la exposición a polvos orgánicos, que puede incluir paja, algodón, o diversos polvos orgánicos, y esta es una enfermedad en la cual se produce una reacción de hipersensibilidad, es una neumonitis o hipersensibilidad, que tiene como característica generalmente es ocupacional, y generalmente el paciente se siente mal cuando trabaja, y el fin de semana está bien, porque ya no está expuesto. Entonces, muchas veces dicen, no, esta persona es floja, para tosiendo, y cuando viene a la casa ya no tiene nada. Entonces, es algo que hay que considerar, y obviamente en nuestro país no está generalmente considerado en las revisiones o en los libros, pero obviamente exposición a biomasa en el Perú es una de las condiciones largamente responsables de las enfermedades interfaciales y pulsas. también nosotros acá en rojo lo que les estoy mostrando es un poco lo que no van a encontrar en los libros porque es lo que nosotros o vemos acá en el Perú como es la exposición a biomasa o el pulmón secuelar tuberculoso, que eso no se ve en otros lados, y algo que no está todavía en los libros pero que va a estar seguramente en las ediciones de los próximos años es la secuela pulmonar por COVID es decir saben ustedes que el COVID es la la enfermedad asociada a este virus que se llama el SARS-CoV-2 y que ataca al pulmón y puede llegar a tener un compromiso muy grave llevando a la insuficiencia respiratoria ventilación mecánica pues bien un grupo de estos pacientes hacen una secuela extensa con fibrosis pulmonar extensa que queda como una secuela ya digamos más o menos permanente obviamente son pocos casos pero dada la magnitud de la epidemia estamos viendo esos casos con ya una frecuencia más o menos importante y bueno está el grupo de aquellas enfermedades intersticiales en las que no existe una causa definida la mayor parte de ellas digamos más del 90% corresponde a las llamadas neumonías intersticiales idiopáticas y dentro de ellas fibrosis pulmonar idiopática es largamente la más frecuente esencialmente entonces si uno tiene una neumonía intersticial idiopática crónica eso es fibrosis pulmonar idiopática en principio hay otras que son mucho más raras que no las vamos a discutir ahora probablemente en medicina 1 o medicina 2 van a poder revisar un poco más que son la linfangioleiomiotosis o la proteínosis alveolar o enfermedades granulomatosas como sarcoidosis que hasta ahora no tenemos casos peruanos por alguna razón un poco extraña y bueno algunas formas de vasculitis particularmente vasculitis asociada a ANCA pueden tener un componente intersticial muy bien entonces nosotros planteamos esto pero tenemos que corroborarlo entonces generalmente ¿qué es lo que nosotros pedimos ante la sospecha de una enfermedad pulmonar intersticial difusa? ciertamente la radiografía de tórax en donde vamos a encontrar un infiltrado intersticial habitualmente ya es una norma una regla que en estos pacientes debemos pedir una tomografía espiral multicorte de alta resolución gases arteriales el valor de la espirometría es limitado pero suele mostrarnos un patrón restrictivo y una prueba que de repente nos es de mucha más utilidad sobre todo en casos de duda es la capacidad de difusión de monóxido de carbono o sea normalmente el monóxido de carbono es altamente difusible entonces nosotros tenemos una excelente capacidad de difusión de monóxido de carbono normalmente con un intersticio normal pero cuando ese intersticio está engrosado y no deja pasar el monóxido de carbono vamos a encontrar una disminución y entonces esta reducción de la capacidad de difusión de monóxido de carbono es un elemento importante en el diagnóstico de enfermedades intersticiales finalmente la pletismografía que lo que permite es medir el volumen total pulmonar en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial típicamente vamos a encontrar una disminución del volumen pulmonar a la pletismografía esto es una radiografía más o menos típica en donde pueden ustedes ver este infiltrado intersticial que esencialmente es un infiltrado reticular como si fueran redes como si fueran proyecciones lineales bilaterales difusas en ambos campos pulmonares esto es la radiografía típica de un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa y si ustedes ven la tomografía este es el caso de un paciente con enfermedad con fibrosis pulmonar vean ustedes que el infiltrado es bilateral y vean también este patrón en donde la destrucción y reemplazo por tejido fibrótico da lugar a la aparición de estas estructuras poliédricas semejantes a las celdas que se obtienen al ver el corte transversal de un panal de abeja si ustedes cortan un panal de abeja a la mitad van a encontrar una superficie así con digamos segmentos poliédricos unidos que son muy parecidos a esta condición por eso esto se llama patrón de panalización o patrón en panal de abeja y que nos habla de una enfermedad intersticial con componente fibrótico avanzado y bueno lógicamente ya en la microscopía pueden encontrar pues esta enorme proliferación de tejido conectivo alrededor de las estructuras bronquiales ahora una confusión común es que nosotros tenemos las enfermedades intersticiales pero también tenemos lo que se llaman los patrones intersticiales entonces el patrón intersticial es un patrón radiológico que es típico de las enfermedades pulmonares intersticiales sin embargo las infecciones pulmonares en particular neumonía neumonía por atípicos neumonía por micoplasma o la propia neumonía asociada al SARS-CoV-2 nos da un patrón intersticial pero no se considera una enfermedad intersticial o sea lo que son procesos infecciosos que dan patrones intersticiales no se consideran porque se entiende que son procesos transitorios y lo que dan es un patrón radiológico intersticial pero no corresponde a enfermedades pulmonares intersticiales y lo mismo sucede con la carcinomatosis linfangítica es decir cuando uno tiene neoplasias estas neoplasias pueden diseminarse a través de los linfáticos y esto producir engrosamientos septales que pueden simular un patrón radiológico intersticial secundario a carcinomatosis linfangítica pero que no se considera una enfermedad intersticial entonces neumonía con patrón intersticial incluyendo la neumonía por SARS-CoV-2 o sea el COVID no es una enfermedad intersticial tiene un patrón radiológico intersticial pero no es una enfermedad intersticial es importante no confundirse con eso esto es por ejemplo el patrón típico de un paciente con neumonía por COVID un paciente de nuestro hospital viene ustedes ven este infiltrado intersticial bilateral que tiene una distribución con mayor compromiso a nivel de la zona periférica y esta es una imagen tomográfica y vean esta coloración blanquecina que se denomina patrón en vidrio deslustrado esto lo van a ver muy comúnmente en pacientes con enfermedad intersticial en COVID se ve ciertamente estas imágenes de compromiso en vidrio deslustrado o sea si esta es la coloración vean la coloración más o menos oscura del pulmón estas zonas más claras como si fueran estos vidrios pavonados estos vidrios que uno no logra ver a través de ellos entonces acá también pueden ver en el corte transversal el patrón vidrio deslustrado en el corte coronal y lo mismo acá y vean como tiene una distribución con bastante cercanía a la pleura y esto también nos interesa porque como esto está cercano a la pleura da dolor en esa zona y estos pacientes no solamente tienen tos y no solamente tienen dificultad respiratoria sino además tienen dolor torácico muchas veces de tipo pleurítico y que muchas veces puede quedar hasta después varias semanas después de que han tenido COVID en los estadios más avanzados ya se produce compromiso fibrótico correspondiente a la secuela que habíamos comentado muy bien en lo que es el análisis de gases arteriales vamos a encontrar hipoxemia y aumento del gradiente alveolar arterial pero un dato importante es que es muy difícil que estos pacientes hagan hipercapnia porque probablemente el intercambio alveolar digamos como generalmente el alveolo no está tan comprometido y el endotelio capilar no está tan comprometido puede llegar a difundir el dióxido de carbono que es una molécula mucho más difusible que el oxígeno entonces la hipoxemia es común pero la hipercapnia es decir el aumento de CO2 es infrecuente ¿no? muy bien ahora yendo ya un poco a algunas etiologías en particular la causa más frecuente cuando no o sea nosotros hacemos un plan de trabajo tratando de identificar todo lo que pueda ser una causa conocida entonces buscamos si no hay lupus si no hay artritis reumatoide si no hay esclerodermia si no hay polimiositis si no hay una exposición ocupacional importante si el paciente no ha estado expuesto a humo de leña no ha estado expuesto a apesto no ha estado expuesto a sílice no ha estado expuesto a nitrofurantoína no ha estado expuesto a miobarona no encontramos nada si no encontramos nada entonces lo más probable es que nuestro paciente tenga una neumonía intersticial idiopática que básicamente también agrupa a un número diferente de desórdenes que generan daño en el parénquima y en el intersticio pulmonar con un componente fibrótico importante que digamos se produce expensas de compromiso esencialmente intersticial con poco compromiso alveolar y cuando ustedes vean la clasificación esta clasificación cambia cada 3 o 4 años pero lo más importante de recordar es que cuando uno tiene una neumonía intersticial idiopática crónica largamente la causa más importante es fibrosis pulmonar idiopática pueden haber casos agudos esto es lo que se conoce como el síndrome de Hammond-Richos es una neumonía intersticial difusa de avance más o menos rápido menos de 6 semanas y también hay que estar atentos a si el paciente tiene antecedente de tabaquismo puede haber este patrón de bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial o la llamada neumonía intersticial de estamativa que es una respuesta intersticial al tabaquismo recuerden que el tabaquismo esencialmente produce EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin embargo hay algunos casos que pueden estar condicionando patrones intersticiales y eso es importante al momento de hacer la biopsia en un paciente porque esencialmente estos diagnósticos llegamos por biopsia ahora bien nosotros dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas crónicas largamente y lo que más vamos a encontrar es fibrosis pulmonar idiopática entonces esto es responsable de más del 80% de casos y por eso es que se han establecido criterios diagnósticos porque el diagnóstico hospital el gol estándar es histológico una biopsia pulmonar a cielo abierto pero en estos pacientes es difícil hacer eso justamente por el grado de Disney entonces han establecido criterios diagnósticos entonces tenemos criterios mayores que deben cumplirse todos entonces ahí tenemos que en primer lugar excluir otras causas de enfermedad intersticial en segundo lugar estudios de función pulmonar indicativos de restricción es decir una capacidad vital reducida una capacidad vital forzada reducida al momento de hacer la espirometría aumento en gradiente alveolar arterial hipoxemia en reposo o capacidad de difusión de monóxido de carbono reducida una tomografía con un patrón reticular vivasal típico y una biopsia transbronquial o lavado bronquial alveolar que no indiquen otra patología el lavado bronquial alveolar básicamente se hace un estudio broncoscópico se evalúa hacia algo anormal y se introduce un poco de salino se lava y ese líquido se recoge para analizar celularidad y como criterios menores que tiene que haber al menos tres de esto involucra edad mayor de 50 años esto es bien importante fibrosis pulmonar idiopática es casi imposible antes de los 50 años generalmente generalmente el síntoma cardinal es una disnia de esfuerzo que va avanzando poco a poco es una enfermedad muy insidiosa de inicio muy insidioso ciertamente la duración de enfermedad mayor a tres meses habitualmente más de seis meses un año y en el examen físico pues la presencia de estos crepitantes inspiratorios de tipo velcro que ya hemos conversado en el Perú adicionalmente a la fibrosis pulmonar debemos recordar y esto es el mensaje que les traigo porque esto no lo van a encontrar en los libros habitualmente dentro de lo que es enfermedad intersticial es que inhalación por biomasa inhalación de combustible de biomasa y pulmón secuelar tuberculoso pueden generar fibrosis y una clave tal vez en estas dos condiciones es que generalmente no es fibrosis pura sino además combina obstrucción bronquial o sea van a haber pacientes que han tenido pulmón secuelar tuberculoso enfermedad por inhalación de biomasa no solamente tienen componente fibrótico sino además van a encontrar sibilantes y signos de obstrucción bronquial entonces esto es lo que algunos le llaman el EPIP EPOC o sea enfermedad pulmonar intersticial difusa combinado con enfermedad pulmonar obstitiva crónica y para terminar quería este compartir con ustedes esto esta es la imagen de uno de nuestros pacientes también típica de una secuela de COVID o sea este es un paciente que ya no tiene COVID ya pasó la enfermedad este paciente ya tiene prácticamente dos meses hospitalizado entonces lo que ven acá es una secuela destructiva producto de la infección por COVID que afecta esencialmente la parte intersticial con cierto componente lógicamente alveolar y que deja al paciente con grados variables de falla respiratoria o sea este paciente por ejemplo necesita oxígeno para ir a casa entonces esto es lo que estamos denominando secuela pulmonar de COVID oxígeno dependiente o en todos casos no necesariamente es oxígeno dependiente pero secuela pulmonar de COVID que cada vez se ve más nadie sabe cómo tratarla todavía porque esto recién ha aparecido o digamos no es que nadie sepa cómo tratarla sino todavía no tenemos guías internacionales la tratamos en base a lo que hemos estado trabajando con este grupo de pacientes tal es así que nosotros incluso en el pabellón de medicina tuvimos que armar una sala para pacientes con secuela de COVID dependiente de oxígeno y esto de acá una cosa muy importante es que este es un manejo multidisciplinario porque estos pacientes no solo tienen un problema pulmonar sino ustedes se imaginan estar un mes sin aire porque son pacientes que están un mes hospitalizados con una disnia permanente entonces tienen lo que se llama un estrés postraumático cada vez que tosen o les falta un poquito del aire reviven nítidamente estos recuerdos y esto se llama trastorno por estrés postraumático asociado a COVID tienen síntomas depresiosos depresivos pero tienen ansiedad son personas que sienten que ya no van a poder volver a trabajar debemos tener por supuesto una intervención importante y diaria de medicina física y rehabilitación para fortalecer la musculatura diafragmática músculos accesorios y acá el rol del rehabilitador es súper importante así mismo el nutricionista porque estos pacientes tienen un gasto energético mayor por la enorme demanda pulmonar entonces tenemos que instalarlos en un régimen nutricional con aumento de calorías y con proteínas de alto valor biológico oxigenoterapia no sabemos cuánto oxigeno cuánto debe ser la saturación en estos pacientes creemos que debe ser más de 92 algunos autores creen que debe ser más de 90 hay que manejar la tos y la disna sobre todo pero no tratar de no dar grandes dosis de codeína y morfina que son lo que se usa en los estadios más agudos los pacientes suelen tener estreñimiento lo cual en un paciente disneico estar estreñido genera o exacerba la disna hay que estar atentos a la posibilidad de desarrollo de hipertensión pulmonar a la larga y asegurar el oxígeno al alta y también importante recordar que estos pacientes tienen mayor riesgo de infección intrahospitalaria porque tienen un pulmón crónicamente dañado y finalmente una de las consideraciones que siempre hemos planteado pero que hasta ahora no tenemos es que debería haber un centro de manejo integral del paciente con pulmón secuelar o que queda con secuela pulmonar de COVID lamentablemente no tenemos eso aún pero se está tratando de trabajar eso con medicina física y rehabilitación muy bien bueno estas son las les voy a dejar esta bibliografía para que la puedan revisar voy a colgar esta misma clase en el aula virtual y bueno nos quedan unos tres minutos porque después tienen que ir a la clase a la siguiente clase que está en otra en otro Blackboard muy bien eso sería lo que quería compartir con ustedes y bueno si tenemos un par de preguntas como máximo alguna pregunta dudas doctor usted mencionó en sus diapositivas con respecto a patología acá con etiología desconocida de esta enfermedad puede ser causado por secuela pulmonar de COVID pero no en sí por la misma neumonía de COVID no 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 ahí claro es importante esa aclaración es importante o sea el COVID no es una enfermedad pulmonar interstitial difusa el COVID como neumonía por COVID o sea el COVID es una neumonía pero no es un epí sin embargo la secuela de la enfermedad por COVID o sea la secuela pulmonar fibrótica por COVID la destrucción pulmonar sí puede ser considerado una enfermedad interstitial difusa es una fibrosis pulmonar secundaria a COVID en este caso sí entra dentro de la categoría entonces en resumen la neumonía por COVID no es una enfermedad interstitial difusa pero la secuela pulmonar sí lo es gracias doctor ¿alguna otra duda o pregunta? sí Rocío sí doctor ¿cuánto sería entonces la prevalencia o bueno lo que yo tomaría como riesgo de que mi paciente COVID a la larga tenga una secuela fibrótica? generalmente esto lo vemos en pacientes en primer lugar que tienen más del 50 o 60% de afectación pulmonar eso es empíricamente lo que hemos visto ¿no? sin embargo hay pacientes que yo no lo hemos tenido pacientes que tenían 70% de secuel de pulmón tomado y han salido bien y lo mismo pacientes con 50% y que ese 50% se le fibrosó entonces es impredecible pero en general es difícil digamos un punto de corte más o menos donde aumenta el riesgo es cuando tienen por encima el 50% del pulmón tomado es decir no hay ningún patrón que nos señale que es posible que ese paciente haga fibrosis no también lo que uno puede ver es cuando tú le haces una tomografía si tú encuentras que rápidamente por ejemplo hay pacientes que rápidamente hacen patrones destructivos hacen bronquiectasias a veces en vidrio esmerilado hacen tractos fibróticos rápidos ese paciente tiene mucho más probabilidad el que solo tiene patrón en vidrio esmerilado ese patrón en vidrio esmerilado generalmente es recuperable pero si tú ya ves que desarrolla bronquiectasias fibrosis ese paciente probablemente o sea el que desarrolla rápidamente bronquiectasias y fibrosis que desarrolla rápidamente destrucción pulmonar ese paciente tiene mucho más probabilidades de ir a la fibrosis general que el paciente que solamente hace vidrio esmerilado entonces en general vidrio esmerilado solo tiene buen pronóstico pero cuando ya se asocia a fibrosis bronquiectasias o destrucción pulmonar ese paciente tiene más riesgo de ir mal sí doctor y entonces también lo que mencionó el estreñimiento como una secuela según lo que lo que bueno escuché era bueno que fui a entré a una conferencia de COVID mencionaban que pacientes tenían secuelas de diarrea que eran sí sí es correcto o sea el COVID puede tener una presentación predominantemente digestiva que incluye cuadros de diarrea sin embargo también debido o sea no todo más o menos entre el 15 y 20% hacen diarrea algunos tienen episodios intermitentes de diarrea pero hay un gran grupo de pacientes que por la postración y por el uso de fármacos como codeína que son para la tos o el dextrometrofano cuyo efecto colateral es el estreñimiento entonces comen poco están inmovilizados consumen codeína más bien hacen estreñimiento y ese paciente que hace estreñimiento el hacer la maniobra de pujo de valsalva lo hace desaturar entonces es muy incómodo para el paciente eso entonces efectivamente sí se describe la diarrea por COVID y como secuela en pacientes que quedan digamos lo que le llaman el COVID persistente o como secuela en algunos casos puede quedar por diarreas intermitentes pero también se produce este estreñimiento o sea se observan a dos cosas y doctor una cosa más entonces también decían acerca de que los pacientes que primero presentaban diarrea eran los que menos cuadros severos era porque los receptores de bueno de lecados están tanto en el pulmón como en el digestivo entonces ¿cómo sería que primero ataque el digestivo y presente supongo el antígeno y ya haga una cierta cantidad de inmunogenicidad supongo para que luego no es posible que o sea se han descrito clusters o digamos grupos sintomáticos en COVID entonces hay el paciente por ejemplo que hace un problema eminentemente pulmonar y el paciente que hace un problema básicamente gastrointestinal el paciente que tiene un problema gastrointestinal aislado es el que tiene mejor pronóstico porque ese paciente no va a hacer mucho problema el paciente que tiene problema ahora hay un grupo que hacen problemas gastrointestinal y pulmonar que parecen que son los que tienen peor pronóstico o sea si tú tienes un paciente que viene digamos con síntoma predominante fiebre diarreas ese paciente y no tiene muchos síntomas respiratorios ese paciente probablemente no vaya a ir con mucho problema mientras que el paciente que viene con diarreas pero que además viene con disnia ese paciente tiene peor pronóstico pero sí efectivamente parecen haber diferentes patrones de presentación un poco dependiendo de la naturaleza del individuo eso todavía bueno falta aclarar en investigaciones futuras bueno la última pregunta perdón disculpa que te corte la última pregunta nadie está sí doctor era una duda con respecto a la enfermedad pulmonar intersecial difusa cuando mencionó el curso agudo que era menor de 6 semanas el crónico es mayor a 6 semanas o meses mayor a 6 meses lo que pasa es que hay un limbo bueno se considera subagudo en general cuánto es subagudo algunos dicen de 1 a 3 meses otros dicen de 1 a 6 meses en general todo el mundo coincide en que crónico es más de 6 meses y agudo es menor de 6 semanas lo demás entra en el rango de subagudo gracias ok bueno los dejo chicos porque tienen que ir a su otra clase ya bueno ya nos vemos ahorita les cuelgo la clase chao chao y ya todos Gracias. 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 Gracias.